Eran las 8.30 de la mañana del sábado 27 de abril cuando Bomberos de El Salvador recibió el llamado de emergencia para atender un incendio. El siniestro se registró en la cuarta calle Poniente, entre la novena y la onceava avenida Sur en el centro capitalino. Bueno, como una hipótesis inicial, el posible cortocircuito en la tercera planta, lo que este ocasionó es unas chispas que cayeron en espuma. De lo que están formados los sillones. Entonces, este puede ser un material bastante combustible, cogió fuego con facilidad y este fue el que originó el fuego. Pero es, como le digo, una hipótesis inicial de lo que posiblemente ha sido la causa y el origen. Entre los daños, solamente la mercadería de la que había en la tercera planta y la estructura de la misma. Minutos más tarde, a pocos metros del lugar, otro conato aislado a este hecho se registró en un puesto de comida. Sí, nada, normal, ¿verdad? Y solo escuchamos el ruido, o sea, como que sí, algo se estaba fugando, pero yo me quedé todavía ahí para bajarle la palanca al tambo y no vi, no sentí olor a gas. Entonces, mejor salí corriendo cuando no se apagó, no se dejó de oír el ruido. Y de presto, cuando todos corrieron, me caía, realmente ya no vi qué pasó. Ya cuando estaba aquí ya había agarrado fuego ahí arriba la champa. Al momento de este nuevo siniestro, bomberos se habían retirado del lugar y el fuego fue controlado entre los mismos vendedores y agentes del CAM. Correcto, lo que ha ocurrido en este momento es que las personas al momento que están preparando los alimentos, es una venta de comida, sufrieron un incidente con un tambo de gas. Según manifiestan las personas del lugar, justo cuando estaban cocinando se originó una fuga y este provocó un conato de incendio, el cual fue controlado por las mismas personas utilizando un extintor. Al lugar también se hicieron presentes miembros de Comando de Salvamento, Cuerpo de Camilleros y PNC. En ambos incidentes solo se registraron pérdidas materiales. Para LaPrensagrafica.com, Melvin Alas.